Y regresa el sabor Los Yaguas José Manuel Pimentel Sonido Scorpio Ha pasado el tiempo, no te olvido Tus besos, las caricias y tu piel Después de darte amor, dolor y llanto encontré Y plantando todo lo que yo soñé Tiempo que ha cerrado las heridas Que el metal del odio puso en mí Porque no cerraste el vacío que dejó Esta alma de acero que me enloqueció Y yo me estoy muriendo Y tú vives fingiendo Y yo te sigo queriendo Y no te puedo olvidar Aunque trato de hacerlo Víctor Gómez Gallero a tu recuerdo Ha pasado el tiempo, no te olvido Tus besos, tus besos, las caricias y tu piel Después de darte amor, dolor y llanto encontré Quedan tanto todo lo que yo soñé Tiempo que ha cerrado Tiempo que ha cerrado las heridas Y tú vives fingiendo Tú vives fingiendo Y yo te sigo queriendo Y no te puedo olvidar Aunque trato de hacerlo Aunque trato de hacerlo Tiempo que ha cerrado las heridas Y yo te sigo queriendo Que lo lleno de acero Y yo te sigo queriendo Gracias.